Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Bueno, les contaba yo al principio del programa, vamos a conversar con una persona que está muy al sur, muy al sur de nuestro país, acerca de un búho, que es el búho más grande que existe en Chile, el tucúquere. Conversamos hace ya algún tiempo con nuestro entrevistado esta tarde, Ricardo Rossi, que es director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos, y él forma parte de esta investigación que se está haciendo, que es una investigación experiencia, que es bien interesante, porque está centrada en una familia de tucúqueres que habitan en el lago Sañartu, esto en la zona del Cabo de Hornos, digamos, en Puerto Williams específicamente, y se está utilizando inteligencia artificial, se está trabajando en genética también, y esto es lo más novedo, es observación online, porque hay observaciones de distinto tipo y hay cámaras, estas cámaras trampa que se utilizan también, pero en este caso observación online de el tucúquere, este búho que es el búho, digamos, más grande que existe en nuestro país. Estamos al teléfono con el doctor Ricardo Rossi, justamente como les decía, director del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ti, Polo, a Radio Duna, por hacer estos contactos con Puerto Williams, que muy pocos saben que es la ciudad capital de la provincia antártica de Chile, que es el territorio más grande, nosotros tiene dos comunas, una a Cabo de Hornos y una a la Antártica, así que aquí estamos justo con el alcalde, está en otra sala, pero muy contentos de poder contactarnos con Radio Duna y comunicar desde el sur del país noticias que están en alegría. Esto es muy bueno porque da cuenta de una biodiversidad que existe en la zona, que es bien importante en una zona tan extrema desde todo punto de vista, desde la distancia hasta las características climáticas. Y hay muchas especies. De hecho, en algún momento tú has hablado de una especie de galápagos chileno, ¿no? Así es, y a veces Cabo de Hornos o incluso Punta Arenas se le valora como puerta de entrada a la Antártica, es decir, como con una función, pero no en sí mismo. Y en sí mismo efectivamente este galápagos chileno es el extremo sur de todo un continente que es el más largo del mundo latitudinalmente, lo cierto parte en el norte, en Alaska, Canadá, y llega acá hasta Cabo de Hornos y Diego Ramírez, donde nos dan sorpresas las aves y otros seres vivos que cada día van mostrándonos más características que tienen relevancia también para la sociedad. Cuéntanos, Ricardo, del tucúquere, este animal al que se le está dedicando este proyecto de investigación y que incluye esta observación online. ¿Qué características tiene? Y si es correcto la forma como aparece en el billete de 5 lucas, en el billete de 5 mil pesos, porque está ahí rodeado de una especie de palmas chilenas del Parque Nacional La Campana. ¿Está bien eso, no? Está bien, está bien, y se están discutiendo varias cosas, pero está bien, y me explico. El nombre científico del tucúquere, ¿no es cierto?, es Bugo Magellanicum. Entonces se descubrió originalmente esta especie magallánica. y este búho, el búho es el nombre latín para los búhos, y este es el más grande del sur de Sudamérica de Chile, pero, ojo, llega hasta Norteamérica, está en Virginia. Entonces, muchos investigadores de Estados Unidos, de Alemania, y también del Centro Internacional Cabo de Orno, están disputando si esta especie, Bugo Magellanicum, es distinta de la especie, ¿no es cierto?, del búho virginianus o no. Y algunos dicen búho virginianus, subespecie, Magellanicum, y otros no. Lo que es una especie o una subespecie es bien sutil, es como decir, hay un perro que es chihuahua, y hay un perro que es coli, son razas distintas, ¿no es cierto?, pero han de la especie del perro, digamos, el cani. Aquí está la discusión. Entonces, lo que sí, tenemos varias noticias, ¿no es cierto?, uno, que si es búho Magellanicum, efectivamente afirmamos que tendríamos una especie propiamente chilena, pero no es endémica, o sea, no es solo de Cabo de Hornos, ni solo de Magallanes. Se descubrió el primer ejemplar ahí. Y entonces, que esté con la palma en el billete está bien, porque también efectivamente este búho está en otra reserva de la Biósfera de Chile, que es muy importante, y ustedes la conocen cerca, ¿no es cierto?, que es la reserva de la Biósfera, que está ahí cerca en Valparaíso, con el lago Peñuela, y donde está la conservación del Cerro Roble y todas las palmas chilenas. Ricardo, cuéntanos un poco de las características de este trabajo que se está haciendo, porque, de acuerdo con lo que nosotros tenemos entendido, hay utilización de inteligencia artificial, hay trabajo de genética también, y este registro, que además va acompañado de una emisión online, de lo que pasa, digamos, con estos búhos. Cuéntanos de esta investigación. Polo, mira, me encanta esa pregunta, porque yo creo que un mensaje que damos es que lo que estamos haciendo acá en Puerto Willem, estoy diciendo que es la capital de la provincia antártica chilena, se puede hacer por una colaboración entre la industria privada y la ciencia. Y creo que ese ya es un mensaje potente. En este caso, la industria privada es un consorcio que está por la compañía telefónica rural, CTR, liderado con sus directores, ¿no es cierto?, Iván Rodríguez y Patricio Morales, que han tenido siempre la idea de combinar. Y estamos teniendo esta conversación que es nítida, porque tenemos, justamente por la fibra óptica austral, muy buena conexión a internet en Puerto Willem, de hecho más rápida que en Santiago. Y en ese contexto surgió, bueno, si estamos ocupando a la conectividad, ¿por qué no dejamos un primer estudio que no se conocía cómo es el ciclo de vida de este búho, que es el más grande, durante todo un año? Y hemos puesto, entonces, más bien han puesto CTR con nuestros ornitólogos, unas cámaras que permiten ver cuándo entra, cuándo sale, y hemos descubierto cosas que vienen muy bien para la sociedad humana. La alimentación y el cuidado de las crías es igualmente compartida por el macho y la entra. Un dato, ¿a qué me refiero? Empollan ambos. Ambos están, eso es un muy buen mensaje, ¿no es cierto? Claro, tu institución compartida. Así es, y comí a ambos. Pero lo primero que tú me preguntabas, efectivamente, aquí la fibra óptica nos permite muchas cosas. Uno, primero, transmitir, grabar. Segundo, inteligencia artificial para analizar los datos. Porque es largo todo esto, si está permanentemente grabando, entonces uno le muestra a la inteligencia artificial, no sé, imágenes para detectar cuándo llega el macho, cuándo llega la hembra. Y entonces con los estudiantes y los otros investigadores están analizando la conducta, de cuánto tiempo pasa anidando uno, cuánto tiempo pasa anidando otro. Eso ya pasó, los polluelos ahora ya volaron, digamos, pero seguimos monitoreando. Sí, te quería preguntar sobre la importancia ecosistémica que tiene el tucúquere. Porque no estoy seguro, pero entiendo que en la zona no hay grandes depredadores. Por lo tanto, el búho, este búho, que es cazador, tiene una importancia muy relevante, digamos. Aquí es crítica. En todo Chile, pese a que a veces tiene mala fama, ¿no es cierto? Las lechuzas, porque se asocian a veces con mala suerte. O a los chuchos, a los de la U. Entonces hay gente, claro, hay gente que reacciona mal. Ahí, Polo, discúlpame. Sí, ahí entra un problema. Espero que en este momento siga consolidándose como el líder del fútbol chileno, como tiene una gran historia de ballet azul. Pero en este caso sería el ballet del tucúquere. Y en este caso, porque lo digo en broma, pero ahora lo digo en serio desde el punto de vista ecológico, porque controlan las plagas de roedores, por ejemplo, y de otros animales. Ahora, mucho más importante en Cabo de Horno, porque en Cabo de Horno, en este archipiélago que está al sur de Tierra del Fuego, poquito antes de la Antártica, no hay mamíferos depredadores. Es decir, no hay zorros, no hay pumas, no hay guiñas, gatos. No hay depredadores mamíferos terrestres. Entonces, el control de los roedores y de otros animales depende de los rapaces nocturnos y diurnos. Y dentro de los nocturnos, el mayor es el tucúquere. Entonces, si sacamos el tucúquere, podríamos tener rapadas. Al tener rapadas, se desequilibra el ecosistema. Y una u otra línea que estamos viendo en el Centro Cabo de Horno como prioritaria son las enfermedades. Y las enfermedades, la ecología, ¿no es cierto?, de epidemia. Tuvimos el antivirus hace un tiempo, ¿no es cierto?, un brote. Ahora tenemos la malaria aviar, que es de las aves, pero se transmite a veces a los mamíferos e incluso podría ser a los humanos. Entonces, escucha, que es clave tener un buen tucúquere como es clave tener un buen equipo de fútbol como la Universidad de Chile, es emblemático. Aprovechando de pasar el mensaje. Una última cosa, Ricardo. Dale, dale, hoy día juega, hoy día en la noche. Ah, ya, muy bien. Aprovechando ya una última pregunta. ¿Cuál es un poco el estado de conservación, digamos, que tiene esta especie? ¿Qué nivel de amenaza existe en contra de ella? Afortunadamente, el tucúquere no tiene por el momento amenazas de conservación y cae en una categoría que por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza se llama de preocupación menor. Sin embargo, sin embargo, reitero, es cierto que el cambio climático captura la atención de los auditores y de otra gente, pero el cambio global implica también las pandemias y las pandemias no es que se vayan a ir. Nosotros estamos preocupados por el dengue, ¿no es cierto? Ciertamente la influencia aviar que tuvo un impacto en las aves silvestres, en los lobos marinos e incluso en los planteles de aves de corral, pero eso ya fue controlado, pero tienen un costo. Entonces, fijémonos que cuidar el hábitat, proteger, conservar es bueno para la salud de las aves, la salud humana, también para la economía, fíjense, las aves de corral, y nos van a dar, y desde Chile además nos van a dar, la posibilidad de que mantengamos un ecosistema que es un buffer, es decir, una reserva de biodiversidad, y una reserva en la absorción del carbono y de toda la regulación que es del cambio tanto climático como ambiental global. Entonces, bueno, el tucucre, si se ratifica efectivamente que es búho maguelanicum distinto al divinianum, tendríamos otra especie tan emblemática como el cóndor durante el día, ¿no es cierto?, que vuela majestuoso en la cordillera, aquí vuela en los mares, pero tendríamos este búho maguelanicum como otra emblemática de Chile, que efectivamente está en el billete de 5.000 pesos y muy bien puesto. Doctor Ricardo Rossi, que es el director del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, hay mucho éxito en el proyecto y en todos los proyectos que están emprendiendo. Muchas gracias a ti, Polo, a la radio y a todas las auditoras y auditores, que un mensaje quede, que la industria privada puede colaborar con la ciencia y que juntos los chilenos vamos a ser un país ejemplar. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Vamos a saludar a nuestros auspiciados.